¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Avatar World. Y chicos, como podemos ver, ya ha salido la nueva guardería. La verdad es que me tardé mucho, perdón, en descubrir los nuevos secretos de esta guardería, ya que como saben es completamente nueva. Como podemos ver, ya están los infantes, ya están los bebécitos e incluso, pues ya tiene todas las decoraciones. ¡Miren qué bonito se ve todo esto! Aquí podemos ver como un spoiler de las primeras cositas que podemos ver por acá. Chicos, antes que nada, pues este video va a tener una calidad diferente, ya que lo tuve que grabar desde mi teléfono, pero realmente valió la pena. ¡Miren qué guapos están estos bebécitos! Acá se ve otro de los puzzles que tenemos que resolver sobre la lunita que está a los pies del osito. Acá me daba un tutorial de cómo crear mi nuevo avatar. Yo eliminé uno que ya tenía porque solamente tenía Avatar World para estar al pendiente de esta actualización. Y miren, aquí están los infantes, están súper bonitos, están todos los tonos de piel disponibles obviamente para estos bebécitos. Miren, los accesorios, bueno, los tipos de ojos que tenemos para nuestro avatar. La verdad es que estos ojitos están muy pero que muy variados y todos estos ojitos son gratis. Y obviamente también tenemos diferentes tonos de ojitos, bueno, diferente color de ojos. Yo elegí el azul porque pues ya saben que es mi favorito. Hay muchas cejas también disponibles para los bebés. Obviamente con todos sus tonos disponibles de cejitas. Acá también, chicos, tiene varias cositas. Por ejemplo, están las diferentes boquitas. Después, chicos, de yo haber elegido mi boquita, pues me vine acá a los chapetes que también olvidé mostrarles todos. Pero sin falta les mostré todos los cabellitos que hay completamente gratis. Cabe aclarar nuevamente. Y obviamente podemos elegir cualquier color que más nos guste. Aquí están todos los pañalitos que pueden usar nuestros bobecitos. Bueno, nuestros infantes. Pero también no pueden cambiar de color algunos, ¿eh? Pero yo elegí el normal. Aquí está toda la ropita que tenemos disponibles. Al inicio yo había elegido esta de rana. Incluso aquí hay un short así como de Bob Esponja. Bueno, más que nada de Patricio. Y miren qué variedad de ropita tenemos para estos infantes. La verdad es que esta actualización de Avatar World es una de las mejores. Pero miren todos esos shorts tan bonitos. Yo había elegido uno que está como por acá arriba. Como pueden ver es uno verde. Aunque estoy viendo que podemos elegir el color del traje. Acá están unos tipos cachorones que son de cuerpo completo. Hay uno de corazones. Este azulito que le puse. Más que nada no es azulito. Se le puede cambiar el color. Puede ser completamente personalizado. Aquí está uno de osito. Había uno de tigre. Acá están los zapatitos, chicos. Podemos usar pantuflas. Unos guarachitos súper bonitos. Y estas son las diferentes calcetas que tenemos disponibles. Que la verdad están súper súper bonitas. Yo después de haber creado mi primer infante. Me fui de nuevo a ver todas estas cositas de por acá. Ya que como les digo. Esta guardería tiene muchos pero que muchos secretos. Por ejemplo. Esta mariposita nos va a servir más adelante. Para desbloquear algunas cositas que podamos ver aquí. En esta nueva guardería de Avatar World. Y miren chicos. Qué guapo se ve todo. Ahí yo estaba intentando poner a mi avatar en... Es andadera. Aunque no pude ponerla bien. Así que decidí irme a ver todo lo que está acá afuera. Acá teletransporté mi avatar. Y mire que aún hay otras dos actualizaciones pendientes. La verdad es que esa jirafita está súper súper bonita. Yo puse mi avatar ahí. Ahí hay otro puzzle que tenemos que descubrir. La verdad es que no encontré las piezas que necesitamos. Y lo primero que pensé fue... Hay que ponerle unas flores que van a ver más adelante. Acá chicos también hay otro secreto. Pero miren qué bonito están los otros infantes. Unos en las casitas. Las mochilitas se abren y se cierran. Y allá me imagino que va a haber un área nueva para infantes. Pero que lo van a sacar en una siguiente actualización. Y miren qué bonita se ve esta guardería. ¡Me encanta! Ay, la verdad es que estoy súper súper emocionada con todas estas cositas que hay en Avatar World. Aquí sin querer le aplasté a las abejitas. Y después fue como de... ¡Ah! Yo no sabía que desaparecían las abejas. Intenté explotar las otras abejitas. Pero... Bueno, los otros globos pero no pude. Miren, esto es lo que les decía que yo pensé en poner flores en ese lugar de ahí. Aunque realmente no sé qué es lo que tenemos que buscar. Yo me imagino que pues unos circulitos en forma... Bueno, en esos colores. Seguí explorando un poquito más ya que me muero de ganas por descubrir qué es esa cosa que está por allá. También, miren chicos. Aquí yo les muestro cómo hacer para poder encontrar todos los secretos de esta guardería. Más que nada de esta parte de acá donde están los bebecitos lactantes. Lo primero que hice pues fue tocar la estrellita que me moría de ganas por verla. Coloqué la estrellita esa que está ahí en esa... Bueno, la luna en esa parte de allá. Las dos estrellitas que estaban con este bebecito. Yo lo moví varias veces para tratar de encontrar la última estrella que me hacía falta. Aunque batallé bastante chicos ya que se tienen que resolver unos puzles antes de poder encontrar esa estrellita que después les voy a mostrar en qué parte está. La verdad es que seguía moviendo el bebecito, buscando detrás de las cortinas, moviendo todas las cosas por todas partes hasta que detrás de esas ranitas mire un cubo. Y obviamente está la mariquita y la mariposa que también tenemos que resolver antes que nada. Coloqué la mariquita y yo me quedé como de ¿en dónde estará la otra mariposa que me hace falta? Pero me distraje buscando las cosas del cubo así que estaba resolviendo como tres puzles a la vez. Y me tardé un poquito más de lo normal. Ahí está uno de las piezas de ese cubo chicos. La verdad es que está bastante fácil de encontrar. Yo incluso llegué a mover los números que estaban por ahí ya que estaba la tres y la letra C chicos. Y estaba yo como de ¿y dónde van acomodadas estas cositas? No sé cuál es el orden. Así que las dejé todas por ahí revueltas para después tratar de resolver ese puzzle. Yo mire muchas cosas para tratar de terminar los puzzles. Movié incluso a ese señor de lentes, a ese bebecito que está ahí todo dormido. Que la verdad me encantó su color de ojitos. Está súper súper genial. Hasta que por fin encontré la mariposa y bajaron las piezas que me hacían falta. Ahí estaba el osito y ahí estaba la estrella que se tenía que poner en la cuna. Aunque yo todavía no me había dado cuenta. Pero lo que sí encontré ahí fue esa estrellita en la que terminaba de buscar yo la otra estrella que tenía que encontrar. Fue una de las segundas piezas de ese cubo hasta que por fin miré la estrella que estaba en la parte de arriba. Este fue el momento exacto donde yo encontré la estrellita. Dije uy perdón, moví otras cosas que no iban. Pero yo iba súper súper contenta ya que por fin tenía esa dichosa estrellita. Y bajaron las piezas que necesitaba yo para terminar de armar mi cubito. Me vine para acá, puse esa pieza y seguí buscando y buscando hasta que de nuevo mire la pieza que me hacía falta. Y una vez colocada chicos, nos daba esta jirafita para una de las cunas chicos. Y para que los bebés se puedan entretener ahí, todos súper contentos. Incluso pues te da más juguetes. Te da ese búho, esa mordedera, ese osito azulito. Y un osito, bueno un conejito de color rosa. Acá pues nos dejó un corazón. Y no me acuerdo que otro accesorio más. Yo seguí moviendo todo eso. Incluso chicos, ese es como un tipo corralito que se abre y se cierra. Ahora también me acabo de dar cuenta mucho después, ya que estoy poniéndole la voz a este video chicos. Es que si tú le aplastas a todos los girasoles, eso si los abres. Yo me quedé ahí jugando un ratito con los girasoles porque no sabía. Incluso todavía no he ido a ver el cochecito que sale. Porque si chicos, sale un cochecito gratis. Si tú abres todos los girasoles de esta guardería. No me acuerdo si es de esos arbustos o de esos otros arbustos. Y les voy a dejar obviamente una fotito de el cochecito que se da completamente gratis. Yo todavía estuve viendo porque estaba tratando de descifrar la manera de cómo desbloquear el cubito que está ahí. Aquí abrí las otras florecitas. Y en cuanto tú las abres todas, empiezan a abrir y cerrar con una musiquita súper bonita de fondo. Y yo me quedé como de que, ah, pero ¿qué es ese baile raro de las flores? Y no me di cuenta que ya ahí atrás había un cochecito ya completamente gratis desbloqueado. Y miren chicos, es ese cochecito verde que está al fondo. Así que pues esto fue todo de la nueva guardería de Avatar World chicos.